Hola, somos Scouts de México y estamos intentando salvar a la Jolote, un anfibio muy importante en nuestro país. El proyecto Scout del Santuario de la Jolote busca reproducir esta especie para posteriormente liberarla en su hábitat natural. Esta iniciativa fue seleccionada como finalista dentro del concurso Por Amor a México Chavos de Volkswagen México y necesitamos tu voto para ganar. Votar es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es entra a la página de Por Amor a México Chavos, Busca el proyecto llamado Conservación de la Jolote del Altiplano en el Parque Nacional La Malinche. Regístrate con Facebook o Twitter para votar. Y por último, difunde con tus amigos para así nosotros poder salvar esta especie endémica que se encuentra en peligro de extinción. Ambos finalistas fuimos seleccionados de entre 48 proyectos a nivel nacional, por lo que esto es muy importante para nosotros. Además de votar, puedes ayudarnos compartiendo este mensaje con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales o en cualquier lugar que sea posible. Te necesitamos, los ajolotes nos necesitan y juntos podremos salvar esta especie endémica. Demostrémosle a México el poder de los Scouts.